¡Tengo el pavo! ¡No! ¡No se ha adelantado la cantidad! ¡No! Lo que pasa es que el día de hoy, porque usted lo eligió, los chipecitos para cocinar, eh! ¡Mira! ¡Pavo con papa rellena! ¡Papa rellena con pavo en los cerebros! ¡Ah, claro! ¡Ahora sí! ¡Y el huevo del pavo! ¡A este pavo hay que echarle bastante, mire! ¡Porque está muy dura la carne! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... ¡Buenyornos, jugadores! ¡Buenyornos, chicas! ¿Cómo va a ser el grito? ¡Eh, Carlita! ¿Qué parece? ¡No, claro que sí! ¡Ok, perfecto! ¡Bienvenida a la mejor terapia! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Oh, mira, se van a la charla! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡La loca! ¡Vaya! ¡Eh, Carlita! ¡Por favor! ¡No laven los pantalones en la licuadora! ¡Miren cómo le queda! ¡Ay! ¡Pero esto es muy óptimo! ¡Pero lo que hacen a veces! ¡Meten toda la información de parándula en una licuadora y sacan un batido! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Pero bomba! ¡Por eso nos vamos con la mejor parándula! ¡En la vida! ¡No comas cuentos! ¡Desayune información nutritiva! ¡Yo trabajo siempre por derecho! ¡Claro! ¡No es que la roja te mantiene tampoco! ¡No tiene nada de malo que la mujer moderna mantenga al marido! ¿Por qué no? ¡Además, entérese! ¡Sí! Me sucede algo muy simpático, quizá unos tres meses antes de que Yaron falleciera. A mí me decía honorable por lo que estuve en la asamblea. Dice yo le saludo en el escenario y si gusta le invito a cantar. ¡Adem María! ¡Cuándo serás mía! ¡Si me quisieras, todo me daría! ¡Dalo! ¡Dalo todo! ¡Dalo! ¡Entrega todo! ¡Chas! ¡Muy buenos días! ¡En Ecuador qué chévere empezar el mundo! ¡Otro día más! ¡Ya es miércoles! ¡Ombliguito de semana! ¡Cómo va a hacer el tiempo! Cada vez me sorprendo más que... ¡Estamos pasando volando! Sí, ya mismo es Navidad y comemos pavo. ¡Ya mismo es mi cumpleaños el próximo año de Abril! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡El Ecuador! ¡El más querido Gerardo Morán recuerda con mucha alegría a Charon la hechicera! ¡Además! ¡Venga para acá! ¿Qué pasó? ¡Pilar cuenta! ¡Cuidado con el ente! ¡Ustedes quieren saber cuánta platita tiene Gerardo Morán en su cumpleaños! ¡Claro! ¡En la siguiente nota vamos a ver! ¡Y los millones! ¡Un poco yo! ¡El más querido del Ecuador! ¡Gerardo Morán cada día cosecha frutos! ¡Sus canciones son las más escuchadas en las radios! ¡Pero cuántos millones lleva a diario en su billetera! ¡Gerardo Morán, mire! ¡Flatita es lo que más le sobra! ¡El día! ¡Pero bien trabajado! ¡Yo creo que cuando está bien ganado, pues está bien! ¡Cuando las cosas se hacen mal, pues por supuesto las cosas no están bien ni para uno ni para Dios ni para uno! ¿Cuánto tiene Gerardo Morán en su billetera en este momento? ¡Billetera no la tengo! ¡Pero sí tengo aquí algo! ¡Mira! ¡No sé cuándo! ¡No sé cuándo! ¡Vamos a contar! ¡Va a contar! ¡Vamos a ver! ¡20, 40, 60, 80! ¡Oye, qué deseo de algún cachuelito! ¡No sé! ¡Los discos! ¡Mira! ¿No tiene billetera? No, no tengo billetera. ¿Por qué? Sí tengo billetera, pero lo tengo ahora en el hotel. ¡Ah! Mira, y aquí nada más, y las moneditas, nada más. No, sí tengo moneditas para el bus. ¿Para el bus? Porque Gerardo Morán también se sube a la bus. Con 31 años de carrera artística, Gerardo ha compartido tarima con grandes cantantes. En varias ocasiones, cantó junto a la diva Sharon la hechicera. Le sucedió algo muy simpático, quizá unos tres meses antes de que Sharon falleciera. Primero nos encontramos en Daule, y de ahí teníamos que ir a Santo Domingo, coincidíamos las presentaciones, pero yo canté primero en Daule, y después cantaba Sharon. Pero cuando yo llegué a Santo Domingo, ella ya me había ganado llegando. Total, que a mí me tocaba cantar 11 de la noche en Santo Domingo, y pues vino el empresario y dice, pero Sharon está aquí. Digo, pero mi horario es las 11 de la noche, y yo vine también para esa hora. Entonces ella vino muy gentil, como siempre era, dice... A mí me decía, honorable, por lo que estuve en la asamblea. Honorable, déme la oportunidad de cantar. Vea que yo estoy con mi bebé, que me necesita. Le digo, ok. Dice, yo le saludo en el escenario, si gusta le invito a cantar conmigo. Fue algo simpático que me pasó la última vez que nos encontramos ya con ella. Es codiciado por muchas mujeres, pero siempre hay una fanática que se pasa de lista. ¿Cómo hace con tantas fans cuando lo ven, lo gritan, le han tirado tal vez algún calzón, un sostén en el escenario? De todo, de todo me ha pasado, pero yo jamás pido que me lancen. Que a veces espontáneamente lo hace, lo coge y le devuelve. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pues si usted no puede sostenerse... No, no, no. Donde yo voy a cantar, tengo un público de niños increíble, y pues este tipo de cosas lo... Lo sabe manejar. De manejar de la mejor manera para que no se vean afectados. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. ¡Eh, el más querido! ¡Qué lindo! Muchos pensarían que Gerardo Morán tuviera harta plata porque tiene conciertos todas las semanas. Yo creo que llega a la conclusión de que él no saca su billetera porque el dinero no le entra. No, no, no. Lo que pasa es que él es precavido. Él dice que no le gusta tener mucho dinero en el bolsillo por los asaltos. Pero tú le preguntas cuánto tiene y saca ahí. A ver, yo de lo que sé desde la época, bueno, hablando de Sharon, ¿no? Recuerda que una vez Sharon en el 2010 me contrató por una animación y veníamos hablando. Y digo, Sharon, ¿resulta o no resulta esto de la tecnocumbia ser artista popular? Y ella me dice, me ponía como ejemplo Gerardo Morán. Me dice Gerardo Morán, te lo pongo como ejemplo. Él tiene conciertos todas las benditas semanas. Nuestro país, bueno, por ser latinoamericano, por ser sudamericano, uno de los países más festivos de toda Latinoamérica, de toda la región. A cada rato que sí, que en Chunchi, que en Babaoyo, que en Bucay. Y siempre uno de los más solicitados es Gerardo Morán. Y él por lo mínimo, por lo bajito, creyó que está cobrando como unos 3 mil dólares para arriba. Por lo bajito. Por lo bajito. Por poner una cifra, nada más. Y se lo merece, que está muy bien. Porque vienen los internacionales, le bajan el cielo y las estrellas. ¿Y por qué vuestros talentos nacionales no? Pero está bien. Ustedes ganan muy bien. Hay que decir lo que es. Gerardo Morán enciende la fiesta realmente. Yo he estado en algunas presentaciones del más querido del Ecuador. En primera fila, lanzándole. No, no. Y yo sí he visto. Hay chicas que le lanzan sostén. Por eso le preguntan. Y él es... No, no, no. Es que es verdad. ¿Qué se sorprende? No, pero él es súper respetuoso. Súper respetuoso con la gente que va. O sea, a Carlita le gustaría ir a esos conciertos de Gerardo Morán. No, mira, yo no he ido a ningún concierto. Sin embargo, me salgo unas cuantas canciones como En Vida, Quédeme, Quisieres. ¡Uh! No, para acá. A mí sí me gusta bastante. Señores, escúchenme. Pero más adelante. Gracias, Gerardo Morán. Siempre súper linda gente. Siempre súper querida. Súper, siempre querida. Pero más adelante. No se pueden perder porque entrevistamos a esta siempre polémica chica realista. La Roja junto a su conviviente Benítez Blanco, el venezolano. Bueno, que lleva bastante tiempo con nuestro país. Se comenta, se especula que ella lo mantiene a él. ¡No! Eso dice la madre. ¡Ay! ¡Eh! Pero no lo digo yo. Lo dice la gente. Con chalevales. Veamos un avance en lo que tendremos. Ya volvemos con más Notas Pepas. Yo trabajo siempre por derecha. Claro. No es que la Roja te mantiene tampoco. No tiene nada de malo que la mujer moderna mantenga al marido. ¿Por qué no? Y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestros auspiciantes. Las cuotas más chiquitititas están en créditos económicos. Nuevo champuyoli, lo bueno de compartir en familia. Tía, calidad, variedad y economía. Toma pilsen el cero y acaba con la sed. Únete a Claro y vive sin límites porque Claro te da más. Cuando necesitas dar lo mejor de ti, Rexona Clinical no falla. Deja máxima remoción de manchas difíciles desde el primer restriegue. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Nos vamos con los chefcitos. ¡Papas rellenas de pavo! ¡De pavo con mozzarella! ¡De pavo con mozzarella! Es más, sí. Oiga, pero yo quiero que usted me mantenga a mí, ¿eh? ¿Eh, más qué? Yo quiero que me mantenga bien alimentado con las cosas ricas ya. ¡Ah, eso sí! ¡Eso sí! Porque prefiero vestirlo que darle de comer. ¡Se me lo tome todo aquí! ¿Qué pasa? No, ¿sabes qué? Nosotros podemos enseñarles a mantener el cabello. A ver, ¿cómo así, eh? Y que también crezca mucho más porque vamos a tener un tratamiento con jengibre. Y eso será más adelante aquí en la mañana. Es que bueno, ¡póngale en un alpilar de modelo! Oiga, perfecto. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regreso. Comienza los chefesitos con los... ¡Papas rellenas de qué? ¡De pavo con mozzarella! ¡T она! ¡Legó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo!" ¡Llego el pavo y y vino desde el mayor! ¡ أiglio mucho mejor! Allá pasa por trabajo y me quedó una beso, ¡Y vino desde el mayor! Ya volvemos con más notas, Pepas. Yo trabajo siempre por derecha. Claro, entonces la roja te mantiene tampoco. No tiene nada de malo que la mujer moderna mantenga al marido, ¿por qué no? Pili, usted me disculpa, pero yo me voy a mantener también. Pero me voy a mantener súper rico con una cervecita heladísima. ¡Ah, qué rico! ¿Cómo que cerveza y a esta hora? Tranquilo, tranquilo, no se asusten, porque lo que voy a tomarme es una cervecita, pero sin alcohol. ¡Uy, rica heladita! Producción, ¿me pueden regalar una cerveza a mí también para probar heladita y lo mejor, sin alcohol? Efectivamente, porque Pilsen el Cero es sin alcohol, es muy rica. Y sobre todo refrescante y heladita, para tomarla donde, como y cuando sea. Vamos a quitarnos esa sed, así que por favor, Pili, ¡salud! ¡A la salud de todos los ecuatorianos! ¡Ay, qué rico cerveza! Ok, con este brindis nos vamos con Magachita, ¿eh? ¡A su salud, Magacha! Muchísimas gracias a su salud también, pero ahora déjenme decirles que todos tenemos una familia maravillosa y nos encanta compartir cosas, pero además siempre hay algo en particular. Bueno, de pronto compartes un gesto, compartes muchas cosas, risas y hasta un plato favorito. Y para esas familias como la mía, que compartimos más que un apellido, llegó el nuevo shampoo YOLI. El shampoo familiar con fórmula sin sal ni parabenos, que deja tu cabello tan suave que no necesita acondicionador. Encuentra una variante para cada tipo de cabello. YOLI, lo bueno de compartir en familia. Y después de esta recomendación nos vamos con los trillizos de la mejor farándula en la mira. La Roja y Benid Blanco. Felicidades, me contaron que se van a casar. ¿Qué te ríes? ¿No puedes casar? Eso es mentira. Ya tenemos... Escuchando eso casi... No nos vamos a casar y no vamos a tener hijos por ahora, o sea, no. Llevan varios años de relación. A pesar de las críticas, su amor es contra viento y marea. Pero, ¿tú sueñas con casarte con La Roja? La gente no sabe qué pasa con el día a día de nosotros, pues. Nosotros tenemos planificado otras cosas. Ya estamos unidos, ya estamos unidos. De por sí, yo pienso que todavía no hace falta que nos casemos. Estamos más que casados nosotros, sin un papel, obvio. Benid Blanco y Benid La Roja han estado alejados de la pantalla por un buen tiempo. Su fanaticada se pregunta a qué se dedican actualmente. El público se pregunta cómo sobreviven, de dónde sacan plata. Trabajando, amigo. Trabajando. ¿Tú trabajas? Yo trabajo para una empresa muy conocida aquí de un... Sí, un trabajo. Ah, ya. ¿Y tú? Yo estoy haciendo radio ahorita, ahí tengo mis autificiantes, me va riquísimo, gracias a Dios. Tú haces la cosa con amor. Claro, la gente es mal hablada, que sí, que La Roja saca plata. ¿Sabes cómo la gente especula? No, yo no... Lo digo, no, yo no... Yo no trabajo por izquierda, yo trabajo siempre por derecha. Claro. No es que La Roja te mantiene, tampoco. ¿Quién dijo eso? No, no es social, debo de tantas cosas. Ojalá, tuviese más radio entonces, con músculia, tuviese como cinco siludías también. No, para nada, para nada. Es obvio que si somos pareja y que si él tiene, él me apoya y si yo tengo, yo le apoyo. Por algo, somos pareja. Varios rumores han surgido acerca de que La Roja es quien solventa la relación. Esta pareja desmiente esa información asegurando ser equitativos en sus gastos. Claro, pues no tiene nada de malo que la mujer moderna mantenga al marido, ¿por qué no? No, tampoco sepa. ¿Cómo lo voy a mantener a él y que también tengo que ayudar a mis hijas? Tampoco sepa, ¿no? Claro, pero tú no eres el típico machista que no dejas que La Roja te invite un helado, por ejemplo. Un helado sí, pero igual yo ando en otras cosas más grandes. Y obviamente cuando caiga cacao del cielo, como decimos nosotros en Venezuela, obviamente las cosas van a mejorar muchísimo para todos. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. Creo que no le agradó para nada las preguntas. Yo tenía que preguntar. A ver, a ver, este, mi querido pajarito, ¿a usted le gustaría ser mantenido camarógrafo? No. Mi querido Marquito, ¿a usted le gustaría ser mantenido? Sí, sí, sí. O sea, yo no lo veo mal. Si me preguntas a mí, ella tiene posibilidades de ayudar a su pareja, de la que tiene la plata. Yo no lo veo mal. Obviamente que sí, uno por culturita tiene como que el hombre es el que mantiene a la mujer. Pues no, ya hablamos de la mente, los horizontes, yo creo que no está mal. 50-50. Yo no lo veo mal. Mira, en la farándula, no voy a decir nombres porque se van a atacar, pero hay muchas famosas que sí, ellas son las del dinero en el hogar. Las que apuntan económicamente a ellas de actrices, presentadoras, cantantes, bailarinas. ¿Quiquín? No sé. No, es que, ¿sabes qué? También se rumora en que Marían Sabaté mantiene a Quiquín, a su esposo. Y ella ha dicho que no lo mantiene. Claro, mira, cosa que no creo, Pilarcita hermosa, porque él, yo lo he visto, voy a ser diferente, una vez fui a ver un canje, pero yo vivo al canje, es verdad, vivo al canje. Lo vi a él, que estaba trabajando en un shawarma, afuera de un shawarma. O sea, estaba ahí atendiendo, también lo vi en el terminal terrestre, también en una época que estuvo trabajando. Cuando quizá, bueno, ha tenido algunos trabajos, se ha estado moviendo, pero, o sea, lo he visto trabajando, no es que lo he visto con sus brazos. O sea, ya está por último, si no trabaja y Marían tiene brazos. No nos vayamos tan lejos. Exacto, el que tiene posibilidades, y puede, basta, no importa, sea hombre o sea mujer, mientras puedan ayudarse entre pareja, está perfecto. Claro, aparte que la situación también está, lamentablemente, cuando vivís una situación de vacas flacas, hay que arroparnos hasta donde dé la cobija. Y se me abuelita, señores, pero vamos a cambiar de tema, que les vea muy bien, ojalá que sigan muy bien. Pero vamos a hablar del amor, porque, Carlos José Matamoros y la gringa, ¿qué pasa? ¡Ay, qué lindo! ¡Que viva el amor! Aunque la gente critique, aunque la gente diga lo que diga, Carlos José Matamoros se va a casar. Y mantiene a la gringa. ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Otra vez! Sí, otra vez, pero son felices. Veamos la nota. Los José Matamoros y Cristina la gringa están muy enamorados, y verlos juntos realmente internece. Ellos emanan puro sentimiento. Ambos supieron esperarse por cuatro meses. Y ahora, nos sorprenden con semejante noticia. Que yo estoy pasando por el momento increíble en mi vida, el momento más increíble en mi vida. Bueno, yo pienso que por primera vez en mi vida me estoy preocupando más de mi felicidad, ¿no? Entonces, estoy muy contento, estoy feliz. El hecho de que Cristina esté aquí en Ecuador después de haber luchado por cuatro meses de estar lejos, porque estuvimos separados cuatro meses, aunque ella vino. Bueno, la primera vez vino, vino por ocho días, y fue para mi cumpleaños, y luego vino solamente por cuatro días. Entonces, si te pones a contar de cuatro meses, estamos hablando de 120 días separados. Cumplimos meses separados, estuvimos cuatro meses sin poder estar juntos, pero sin embargo, yo creo que el amor venció al final, ¿no? Y bueno, me porté bien para darle en la boca a un montón de gente. Carlos José confiesa haberse tatuado las iniciales de su futura esposa. Bueno, hace un tiempo atrás, hace un, más o menos puede ser aproximadamente unos... ¿Qué será? ¿Cuándo me hice esto, mi amor? Hace dos meses, tres, a ver, cuatro, cinco meses. Abril, mayo, por ahí. Y algo nos querían mostrar, y algo, ¿te has plasmado algo? ¿Un tatuaje algo serio? Pero eso es algo, ya fue hace mucho tiempo. En mi codo hay dos golondrinas, ¿sí? Una de ellas dice CH, que es, bueno, por Cristina Harzer. Ajá. Y el otro dice CJM, si no me equivoco. CM. Hace tatuaje más que una vivencia. Yo creo que es un recordatorio de que cuando el amor es verdadero, las cosas negativas no existen, ¿no? Y sí existen, porque no te puedo decir que en cuatro meses no sentimos el peso de estar separados. Claro que lo sentimos. En cuatro meses sentimos frustración. La última vez que Cristina vino no estaba planificada, pero ya vino porque yo la extrañaba mucho. Sí, bueno, y la verdad es que, nada, o sea, para mí es una marca en mi cuerpo que me va a recordar la historia de que cuando el amor es verdadero, puede hasta con la distancia. Qué bien. Oye, se lo ve más joven a Carlos José, ¿no? Lo veo enamorado como nunca. Más flaco, más joven. Se lo ve bien. Mira, te voy a decir una cosa. Tengo buen bajo. La fami... ¿Qué? La familia de Carlos José quieren muchísimo a la gringa. ¿Por qué será? La aceptan. Yo todos los días hablo con el hermano y le digo, a ti te gusta mucho que la gringa esté con Carlos José. Y me dice, sí, yo apuesto por ese romance, yo creo que esta pareja sí va a durar y ella es la mujer. Esperemos que así sea. Mira, el público televidente, lamentablemente, bueno, tiene esta idea de Carlos José. Es verdad, ¿no? De chiste en chiste uno bromea que sí, que ya se casó, se divorció, se vuelve, ahora se quiere volver a casar. Bueno, eso ha pasado en la vida de Carlos José. Le deseamos de todo corazón, en serio, yo tengo la mejor relación con él, le deseamos de todo corazón que esto funcione. Ahí es el anillo. Ahí es el anillo. Bueno, porque no la creo muy bien de él, ¿no? De él y también de sus relaciones con los que le ha pasado. De que se casen porque se casan enamorados. O sea, claro. Es lógico. Luego se divorcian. ¿Cómo se puede pensar? Pero no es poder echarle la culpa, pero de quién es la culpa. Obviamente el matrimonio no es un juego que hoy te casas, mañana te divorcias, hoy te casas y mañana te divorcias. Pero yo creo que cuando tú ya te casas ante los ojos de Dios, frente a una iglesia, ya cambia la perspectiva. Yo creo que ahí sí te casas una sola vez. Pero a Carlos José, hasta ahora no lo hemos visto así. No, 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 miren, ¿sabes qué? Carlos José justo la semana pasada me llamó porque él le dio un detalle muy hermoso a su novia, que aquí podemos, a ver, me ayuda aquí. El dedo, el dedo, el dedo. Miren, aquí, miren, miren aquí. Es una escultura en miniatura de plastilina. Carlos José mandó a hacer este detalle a la gringa en el momento en que le pidió matrimonio. Hoy, él estaba atacadísimo porque le incumplieron con el trabajo, todo, pero, pero mira, ahí está el hermoso detalle. Así es, chicos, pero todo el mundo está en la expectativa de esta relación y de este romance. Pero ¿quién también está en la expectativa de este público precioso? No se pueden perder. ¿Qué, qué? Vamos con todo. Ya, vamos con todo. Está buenísimo, una nueva eliminación en el reality Tanguita Open RTS. ¿Cuál será la nueva prueba, la prueba difícil que le pusieron? ¿Y cuántas chicas serán eliminadas y quiénes son? Hoy no se lo pueden perder a las 2 de la tarde en Vamos con Todo. Aquí todos los camarógrafos están con la boca abierta por este reality. Está buenísimo. ¿Qué? ¿Quieren seguirán? ¿Cuántos seguirán? No se lo pierdan hoy. Señoras y señores, pero también hoy en el que uno de la mañana nos acompaña... ¡Réboleta, pobre! ¿Cómo sabrán, bueno? Están en iluminaciones, en combate, nos acompaña Paul. Paul, ¿qué digo? Yayo, bienvenido a el que uno de la mañana. Mi Paul. Gracias. Quiero decirles que yo ya lo conocía a Paul. No entró por mí, entró porque él hizo casi y me alejo muchísimo de que estés aquí. Paul, tu público te apuntó. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de estar aquí y poder... por estar unas pequeñas plagas ante el público. Soy uno de los nominados de combatientes de peso. ¿Cómo se llama? Todos ustedes saben que los gorditos somos caracterizados como carismáticos, somos objeto de mucho bullying, muchas burlas. ¿Y cómo se llama? Yo estoy aquí más por cumplir mis sueños, mucho más por bajar de peso, sentirme bien conmigo mismo y ser una nueva persona. Y por eso le pido a todo el público, a ti, por favor, vota por mí. Es súper fácil, solamente ingresas a www.rts.com.es y vota por Paul, por favor. El único que te pido nada más. Seguro que ahorita ya están votando todos en este momento. Niño, tocaste un tema que es una realidad. Lamentablemente, no solamente aquí en nuestro país, en todas partes del mundo, se nos ven a los gorditos como motivo de burla, les se muñen, como tú dices. Así es, Cosama, somos en el colegio... Discriminados. Discriminados, se nos burlan porque no tenemos físico, nos dicen muchas cosas hirientes. Tanto así que yo sí sufrí mucho, como se llama, por muchas cosas que me pasaron en mi adolescencia. ¿Qué hiciste quitarte la vida? Quizás te lo consulto con todo el respeto porque lamentablemente se han visto casos también de tanta es la presión, tanta es la burla, la mofa, que hasta cruzan estas ideas que no son tan sanas con la cabeza, que muchas personas. Bueno, sí, hubo una ocasión que yo dije, vamos con todo. Me hiciste una entrevista que sí, yo una vez me quise quitar la vida porque me gustaba una chica. ¿Y cómo se llama? Y ella me dijo, ¿sabes qué? Tú no me gustas por así razón que eres una persona gorda. Y eso, créeme, que por lo menos a mí me llevó demasiado y... Yaño, baja de peso y lo vas a hacer. Oye, pero ¿quién diría? No por ella, por ti y por salud. No eres feo, te lo digo así, pero con todo el trabajo. ¡Ay, mi papá! ¿Tiene pinta? Es que se burla. No, no, pero era así que algo. Ella está solo, podrá ser gordito, rico, llanito de amor. Pero déjame decirte que el combate está enamorado de una chica y es Rosita. Así que no, mi hijito, eso de que el peso, además, nada. Mi querido Paul, a coger fuerzas, a invitar. Se imagina a Paul, flaquísimo, y que la chica esta es la que lo nimuneó. Se fije esto a boca de la pantalla. Qué chévere. Lo más importante es lo que tiene en su corazón. Y no se olviden de votar por él. Sí, por favor. www.rts.com.se por Paul. Alegria, alegría, juventud y belleza. Y peso pesado. Sí. No, no, pero porque así se llama. No, 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 pero porque así se llama. Yo me llegaría. Llego el pavo. Llego el pavo. Llego el pavo, llenita, llego el pavo. Y llego el pavo para todos ustedes, mi querido socio, a nivel nacional. Porque tenemos una receta fantástica. A base del protagonista, ¿quién es? ¡El pavo! Exactamente. Y no el pavo noriega, ¿no? No, no, el pavo noriega, no. Después tenemos que echar mucho vino porque esa carne ya está vieja. Pero bueno, vamos a ver entonces la claqueta de los ingredientes. Mucha atención y cópiala. Ahí es que tenemos la papa rellena de pavo y mozzarella. ¿Eso? Ingrediente number one. Papas pequeñas. Number two. Queso mozzarella. Number three. 25 gramos de mantequilla. Number four. Carne de pavo. Y ahí seguimos. Number... Mi nombre es... No, no, ese no es. Okay, orégano. Number six. Champiñones. Number seven. Crema de leche. Oiga, que increíble. Usted sabe francés, ¿no? Okay, listo. Ahí tenemos entonces... ¡Ey! Esperamos que... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! No, ocho. Ah, ok. No se asustan ustedes. ¡Oiga! Me equivoqué. ¿Qué pasa? ¡Ey, ocho! ¡No! ¡Mancelazo, por Dios! Bueno, ahí está. Mire, ya estamos listos acá con todos nuestros ingredientes, listos para cocinarles. Pero, ¿qué hacemos primero? Mira... La protagonista del espectáculo es la papi. El primer paso es la papa. ¿Por qué? Así. Vamos a proceder. Primero a lavar la papa, ¿ah? Siempre la... Papa lavada. Así como cuando uno se levanta con cara de papa lavada, así más o menos. Oh, no le digas así, que está dando la parándula. Bueno, vamos a ponerle en esto papel aluminio. Y la cerramos. La cerramos. Y vamos a poner toda la papa aquí, verá. Sígueme, por favor. En el horno. En el horno. Ahí tenemos ya la papa. Y le vamos a poner aproximadamente unos 40, 45 minutos para que se horne la papa, ¿verdad? Exactamente. Por eso que nosotros nos hemos adelantado esta vez. Pero así le mostramos el procedimiento. Eso. Papa envuelta en papel aluminio. Y de ahí al horno. Ahora sí. Ya, luego vamos a hacer entonces a sazonar el papo, ¿ah? Así es. Mire, tenemos aquí una... Filete de pavo. Filete de pavo. Muy bien. Y le hemos agarrado esta vez en la parte de la pierna. Y le hemos echado sal, pimienta y le hemos puesto ajo y polvo. Exactamente. Sí, veis, calmo, la tenemos, le damos la vuelta. Ah. A esta sartén le vamos a agregar un poquito de aceite. ¿De dónde está el aceite? Acá está, tómenlo, mi amor. Ok, perfecto. Póngale. Vamos a poner el aceite, mira, con ese chorrito fantástico el aceite en nuestro sartén, ¿eh? Exacto. Nosotros ahí le estamos poniendo aceite de cilantro, calme, no está bien. Está bien, perfecto. Está bien, mira. Y luego de esto vamos a proceder entonces a freír nuestro pavo. Ahora nosotros vamos a freír este pavo. Pero si usted en la casa tiene algo de esos fiambres que le han, le sobraron. ¿Por qué lo miran los camarógrafos y le dicen así, fiambres? ¿Cara de hambre? ¿Cara de hambre? No, no, no tiene cara de hambre. No, si es que le ha sobrado, por ejemplo, a veces uno compra pollo ornado. Ah, pollo podría ser, ¿eh? Tenemos resto de piscado, tenemos ahí una picadita de jamón que siempre está sobrando. Efectivamente. Eso también lo podemos utilizar. Exacto. Chorizo, perfecto. Y mientras nosotros vamos a seguir freyendo nuestro pavito, vámonos con mi querida magachita, por favor. Magacha, ¿qué es lo que está el día de hoy? ¡Oye, lo que está espectacular, Magacha! Te voy a hacer lo que hace cuando ya estamos cerca en Navidad. Pero bueno, ahora, si estás embarazada y estás feliz porque viene tu bebé y viene en camino a alegrar a la familia, pero durante el embarazo también los ácidos orales incrementan debido a las náuseas constantes. Dañando el esmalte de tus dientes. Pero si estás embarazada, utiliza Blendax Futura Mamá, la única fórmula completa de pasta dental y enjuague bucal que neutraliza los ácidos orales, evitando el desgaste del esmalte dental. Blendax Futura Mamá, seguridad para ti y tu bebé. Encuentra Blendax Futura Mamá en las principales farmacias y autoservicios del país. Para que tú también pases un embarazo hermoso junto a Blendax. Billy, gracias mi querida Maga. Y si usted está en casa triste por las hemorroides, tranquilo porque Nixon es la solución. Las hemorroides son venas inflamadas y la mejor forma de desinflamar una vena es a través de la sangre. Nixon son tabletas que se absorben en la sangre y aplican un fuerte efecto desinflamatorio en cada hemorroides. Otros calman el dolor, pero Nixon ataca el problema de fondo. Con Nixon me siento en las nubes. Aquí está, a mí, yo las utilizo. Espectacular. Magachita. Muchísimas gracias mi querida Pili. Y usted no se pierda porque el día de hoy nos acompaña Matías. De pronto se tiene problemas, no le crece el cabello, pero ¿quieres un tratamiento natural? ¿Tienes jengibre en casa? Cójalo en ese momento. ¿Tienes jengibre, Maki? Apunta la receta porque el día de hoy usted va a tener un tratamiento casero para hacer crecer nuestro cabellito. Y eso será tras la pausa. Ya volvemos. Y papa rellena de pavo con queso. Eso es de los chiquitos. A ver, estamos. Oye, y así le iba contando a mi querido culadarmita. José Estaba, imagínese que usted pueda cocinar y porque puedes hacer todo al mismo tiempo. Sí, yo ya contraté Claro Hogar. Oye, ¿qué te hace el tema? Increíble, ni sabe lo bien que es. Tengo 136 canales, además 15 megas, rapidísimo. Yo tengo telefonía fija ilimitada. Y lo mejor a todo es que si quiere ver los campeonatos de fútbol, pues los puede ver. Y si no, las series, imagínese esos aumentos de cocina o series o la película favorita que usted quiere. Oiga, y dígame algo, ¿todo eso lo consigue en el mismo plan? En el mismo plan. ¿En todo? Así como se lo digo, solo tiene que llamar para que se lo conecten inmediatamente al 500-0000. Y lo mejor a todo es que solo por 40 dólares con 90 centavos mensuales, para que su familia pueda disfrutar del mejor entretenimiento en casa. Porque claro, te da más. Claro que sí. Nos vamos con la pele, eh, pele. Ya no sufras por esas cicatrices y estrías que no te dejan lucir tu cuerpo. Usa Cicatricure Gel. Siguiendo al pie de la letra después de unas semanas, te sorprenderás de los resultados que obtendrás con Cicatricure Gel. Si lo usas con constancia, se nota. Y luego de esta excelente recomendación, Magachit está con Matías. Matías, vení y les decíamos, bienvenido Matías. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, hola, hola. Porque a las mujeres, bueno, a los hombres a mí les pasa, pero a las mujeres, si no está ahí el proceso de embarazo, se te puede estar cayendo el pelo. Si hay un proceso hormonal, se nos cae el pelo. Estamos tristes, se nos cae el pelo. ¿Cómo hacemos para recuperarlo? El famoso jengibre. ¿Y cómo hacemos con el jengibre? ¿Me lo pongo así como de sombrero? Te comento algo pequeñito al principio. El jengibre viene de la India. La India, ellos creían que, bueno, creen que el jengibre ayuda a la circulación, es antiinflamatorio y antiséptico. Es verdad. Entonces, la medicina se llama ayurvida, si no me equivoco. Y tiene toda la relación con cuerpo, mente y espíritu con respecto a la naturaleza. Todo lo que es... Porque es una raíz, ¿no? Es una raíz, exacto. Es regresar a sus raíces, que es más o menos como el entorno natural y el agradecimiento a la madre naturaleza. Exacto. Entonces, hoy vamos a ver dos tips. Dos tips, me gusta. Uno que te lo puedes dejar toda la noche. Ya. Y otro que solamente 10 minutos. Ya, ok. Yo te hago de asistente hoy día. Ok. Vamos a necesitar asistente de oliva. Ya. ¿Cuánto le pongo? Vamos a necesitar jengibre en polvo. Y vamos a poner un chorrito. Un chorrito. Tú me dices cuando te llevo. Algo por ahí nada más. ¿Por ahí? Sí. Lo importante es hacer como una pastita con el polvo. O sea, tiene que ser como esta, casi como un scrub. Algo parecido, exacto. Y lo vamos a mezclar. Ahí lo mezclas. Mézclalo bien. Ahí está. Que se haga bien, bien la pastita. ¿Qué vamos a hacer con esa pasta? Si está muy, muy aguadita, vamos a ponerle un poquito más. Espero que me pase, pero no importa. No, pero acá sí quedó hecha una pastita. Mira, esa pastita la vamos a coger con la brochita en la noche. Ya. Y la vamos a poner en el cuero cabelludo. O sea, nosotros abrimos como cuando te vas a poner un tratamiento. Como te vas a poner un tratamiento. Ya, ok. Lo aplicamos solo en el cuero cabelludo, ¿sí ven? Ya. Solo en el cuero cabelludo. En todo el cabello. Eso lo podemos dejar toda la noche. Esto se tiene que dejar toda la noche. Ya. Voy a coger un poquito más. Se deja toda la noche. Y a la mañana siguiente. La retiramos. Se retira con agua tibia. Con agua tibia. Esto va a ayudar a la circulación del cuero cabelludo. Sobre todo los cuero cabelludo. Y la estimulación del crecimiento del cabello. El vengibre también ayuda mucho, ¿sabes qué? Ah, no, no me gusta. Ayuda mucho a la caspa. Esa anticaspa también. Bueno, me imagino que por las propiedades de ser bactericida, ¿no? Sí. Porque la caspa es, de hecho, una bacteria. Una bacteria, exacto. Pero el uso de sudor, entonces, eso podría ser, mire, no buena función. Si usted quiere que le crezca el cabello adicional, sabe que de pronto puede producirle caspa a algún producto, porque a veces pasa por un producto, entonces usted puede aplicarse esta de aquí. ¿Cuál es la segunda receta? La segunda receta es aceite de jojoba. Ya. O aceite de sésamo, cualquiera de los dos. Ya. ¿Por qué vamos a utilizar el aceite de sésamo o el de jojoba? Porque de por sí el jengibre tiene propiedades que te pueden aclarar el cabello. Ah, ya, ok. El jengibre solo. Entonces, mezclado con el aceite de jojoba o el de sésamo, va a tender a mantenerte el color de tu cabello natural. Ah, sin tener que aclararlo. Claro, sin tener que aclararlo. Si está tinturado, obviamente que no. Entonces vamos a poner rallado, vamos a poner bastante, que se humedezca bien, ¿eh? O sea, la idea es que absorba... Que absorba bastante el aceite, ¿no? Ya. Lo mezclamos bien. O sea, si queremos lo podemos dejar reposar un ratito y ahí utilizar. Sí, para que vaya absorbiendo. Esta mezcla vamos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a aplicar en el cuero cabelludo. Ya. Si queremos con la brocha. Bien. Ponemos un poquito. Y lo volvemos a aplicar. No importa que te quede el jengibre en el cabello. La idea es que quede ahí. Ya. O sea, esto es como un cataploma, puede ser. Sí. Sería como la forma apropiada de decirlo. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? No más de 10, 15 minutos. Ya. Bueno, es que el jengibre así... El jengibre puro, así, arde. Ya. Es muy... Sí, más de 10 minutos no. Y esto sí, por favor, retírenlo primero con agua tibia, porque si le ponen agua caliente van a irritar el cuero cabelludo por la propiedad del jengibre, que es picante y puede arder. Y después un shampoo con un pH neutro. Ya. Para tampoco lacerar el cuero cabelludo y un acondicionado. Ay, mire, qué bueno. O sea, es muy bueno. ¿Puedo, por ejemplo, lavar el cabello? Porque hay gente que lo hace lavar el cabello, va a aplicar eso y después el rince, ¿o no? No, es preferible que esté... No, es preferible que esté sucio. Ya. ¿Por qué? Por la grasita natural que tenemos en el cuero cabelludo. Ya, para que lo proteja. Para que lo proteja y que no irrite el cuero cabelludo. Sí, es importante porque le pregunto eso porque a veces uno, por hacer las cosas más rápido, se lava el cabello, se pone el tratamiento y pueden lastimar el cuero cabelludo. Muchísimas gracias, Matías. Entonces, el primer tratamiento que usted se lo va a dejar durante toda la noche, lo va a retirar igual con agua tibia, es una cucharadita de jengibre en polvo y aceite de oliva, ¿no? Más o menos las mismas proporciones, usted va a ir viendo dependiendo de la cantidad de cabello que tenga. Y lo vas a aplicar en todas las raíces con una brochita. Que quede, obviamente, como un escrupo. Exactamente, le parece como un escrupo. Exacto. Y ese ahí toda la noche, lo dejamos, no pasa nada porque eso, como es en polvo, no le va a arreglar. Exacto. Y el segundo tratamiento es aceite de jojoba o de sésamo. Exacto. Con jengibre rallado. Lo va a dejar reposar un ratito y luego se lo va a aplicar, esto como una cataplasma, sobre el cuero cabelludo, 10 minutos, lo retira con agua tibia, no caliente porque puede irritar y lastimar el cuero cabelludo. Y luego se aplica su shampoo, que sea pH neutro. pH neutro, perfecto. Y de ahí el acondicionador, y el acondicionador siempre de medios a puntas, desde la raíz. Aprendiste. Ah, para que veas, ¿no? Aprendí. Ah, fue una excelente luna. Está bien. Para que se pueda tener un tratamiento para que le crezca el cabello. Y si quiere también aplacar la caspa, pues esta es una de las soluciones, como nos dijo Matías el día de hoy. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a ustedes, como siempre. Los datos de Matías están en el título oficial de Club de Mañana, que es RTS-ELCLUB-S. Para que se busque bello y hermoso. Ahora, si nos vamos con los chefitos, ¿no sabes? Papas rellenas de pavo con queso. Yo me quedo. Perfecto, tú te quedas. De culatro, yervita, dice Matías que se queda a probar su plato. Un plato más. Bienvenido, bienvenido, Matías. Bienvenido, Matías. Vamos a guardar. Exactamente. Oye, mi amigo, excelente persona. Pero bueno, vamos a seguir cocinando nuestro pavo con papas rellenas y champiñones. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Venga por acá, mi querido Cristian. Quiero que vea. Ahí tenemos el pavo, ya está hecho. ¡Esto! ¡Qué rico! Aquí tenemos el pavo todavía en nuestros trocitos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle. Mantequilla. Mira, mira. Vamos a agregarle un cuarto de mantequilla. Mira, ¿eh? Un poquito de mantequilla. Y la vamos a poner aquí en la sartén, ¿eh? Mira, vamos a poner aquí. ¿Por qué razón? Para que la mantequilla se vaya derritiendo. Y vamos a poner los champiñones y vamos a poner también los deditos de... Los deditos, los cuadritos de jamón aquí, ¿verdad? De pavo, ¿eh? Todo el día de hoy un toto de pavo, ¿eh? Es una maravilla. Sí, estamos haciendo bastante porque los camarógrafos tienen hambre. Huevito, ¿tú quieres comer pavo hoy día? Sí, ya le volvieron la piña. Eh, ya le volvieron la piña. Perfecto. Vamos a agregar entonces los champiñones que ya estamos previamente cortaditos, ¿eh? ¿A usted le gustan los champiñones, Yerbita? Me encanta. Eh, claro. A todo el mundo le gustan los champiñones. Bueno, no a todo el mundo, pero a la mayoría le encantan los champiñones, ¿eh? Entonces, vamos a poner... El que come champiñón es aniñado. Yo como. Usted lo que come es hongo, entonces, pues. No, este es el solo. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces, oiga, apúrese con los champiñones, pues. Ahí está. Aquí va. Aquí tenemos los daditos de jamón de pavo. Vamos a ponerle un poquito más de mantequilla. Ahí vamos. ¡Eco! Vamos, seguimos sufriendo, le vamos a subir la llame. Ah, exactamente. Vamos a sufrir. Eso, denle, denle la vuelta. Ahí vamos. Ahí estamos, ahí estamos. Otra vez. Vamos a poner la mantequilla. Y comenzamos entonces, junto con la mantequilla, los trocitos de pavo, trocitos de jamón de pavo y los champiñones, a darle la vuelta. Para que se vayan mezclando los jugos, los sabores. Porque esto va a quedar riquísimo. De rechupeté, dijo la Pili. Así es, de rechupeté va a quedar. Mire, denle la vuelta, denle la vuelta. Como el jamón de pavo ya está práctico. Este huevito se hace coger odio. Así es, darle la vuelta. Está bien. Le vamos a poner también el queso mozzarella. El queso, riquísimo. Mire cómo se va a ir derritiendo el queso. Eso, pero vamos a dejar un poco para después, cuando saquemos la papa y la hayamos rellenado, la vamos a poner a gratinar en el horno. Exactamente. ¿Entiendes? Efectivamente. Porque qué rico que va a quedar. Ahora sí, denle la vuelta, denle la vuelta. Vamos a seguir dando la vuelta. Este huevito, lo voy a odiar a la copia. Es sabroso, sabroso. Mire cómo se va derritiendo el queso. Mira, mire, por favor, mire. Mira cómo se comienza a derritir el queso. Mira, mire cómo se comienza a derritir el queso. Espectacular. Fantástico, eh. Y ahora... Se viene la crema de leche. Qué rico. Mm, qué delicioso. Ah, mire. Eso. Oh, mire. Ahora sí, se ahogó el pavo. Ahora sí, denle la vuelta, denle la vuelta. Eso también, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bien. Ya huele, ya huele. Ya huele, ya huele. Ya huele, ya huele. Pili huele a dos kilómetros cuando hay comida. Mire, Matías Ale, está con la boca abierta. ¿Qué le vamos a guardar? Matías, es que Matías es un gran personaje, Matías. Están también los camarógrafos. Todos están haciendo... Ya huele, Matías Ale, se va a llevar. Ah, sí, están ahí que ropa un puño en aquí. Bueno. Ahí está. Listo. Ahora, cuando ya este lo vamos a dejar sufriendo un poquito más. Exactamente. Para que los sabores se impriman. Es decir, ¿qué? Se impriman. ¿Y qué creen? Que un impresor es un sartén. ¿Qué dices? Se impregnen, se dice. Se impregnen. Se impriman. Se impriman así en la nariz mía. Eso se expriman. Y de ahí vamos a sacar la papa, la vamos a cortar por la mitad, le vamos a sacar la papita y se la vamos a mezclar también. Perfecto. Entonces, mientras hacemos todo eso y luego regresamos con ustedes, nos vamos con Magachita. ¡Ah, Pili, Pili! ¡Vámonos con Pili! ¡Ves! Hoy, miércoles, es su día. ¿Por qué? Se puede llevar un iPhone 6. Votar ese celular viejo. ¿Cómo puede hacerlo? Agarre su celular. Envíe Club al 7040. Un iPhone 6 con recargas pueden ser suyos. ¡Fácilito! Envíe Club al 7040. Magachita. Gracias, mi querida Pili. ¿Saben qué? Bueno, déjenme decirles que en día tu tarjeta más te llena de beneficios. Por cada dólar que compres con tu tarjeta más es igual a un punto más. Acumúlalos. Cangéalos por increíbles premios. No olvides consultar el total de tus puntos al final de tu factura. Si no tienes tu tarjeta más, tranquila. Pídela gratis con tu celular en cualquier día a nivel nacional. Ahora sí, con eso tía, pero véngase para acá. Porque, ¿saben qué? Las parejas, cuando pasa el tiempo, el matrimonio es maravilloso. Hay muchos y hay algunos compañeros que dicen que es muy largo. Pero, dentro de este matrimonio o en el hogar que uno va formando, la comunicación parece que es muy importante. Sí, a veces se apaga la llamita del matrimonio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo la enciendes? ¿Cómo volver a encender el matrimonio? Así, y usted tiene que andar con un encendedor en mano porque uno nunca sabe. Eso lo veremos más adelante en una notita súper interesante. Y ahora volvemos con más de primera mañana. ¡Más de la mañana! ¡Corramos por nuestros sueños! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Por nuestros sueños! ¡Corran, corran! Si no los alcanzan, al menos adelgazan. ¡Guardan! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Eso viejito! ¡Oye, pobrecito! Me parece inconocido. ¡Ah, sí, muy conocido! Pero bueno, yo quiero decirle algo en este momento. ¡Cuente! Ahora me escucha, que le des una vuelta de pronto a tu casa. Mira por la sala, ahora mira por la cocina, o quizá en tu dormitorio, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta de pronto que notaste si te hace falta un acondicionador de aire, o quizá una lavadora nueva, o una televisión para tu cuarto. Aprovecha entonces las 72 horas sin interés de créditos económicos. Pero ojo, solo en créditos económicos, desde este viernes 23 hasta el domingo 25 de septiembre. Compra sin entrada y paga desde diciembre. Lo mejor, a 18 meses sin intereses. Tienes 72 horas para elegir lo que tanto has querido y llevárselo a casa. Pero mi querido socio, hay mucho más, porque con tus compras en créditos económicos, participas en el sorteo de tu negocio con un equipo, para que tengas tu propio minimarket, tu picantería o tu propio taller de costura. Y si les gustan las motos, tranquilo, porque eso también puede ser suyo. Si buscas vivir nuevas experiencias sobre ruedas, no te pierdas la gran feria Motofest, que estará en Quito, en el Centro Comercial del Recreo. Y en la Avenida La Prensa, también en San Golquí. Y es este fin de semana. Créditos económicos, justo lo que necesitas. Dile. Mis socias bellas sonrían porque les tengo una excelente recomendación. El nuevo detergente de ECA no solo ha cambiado su imagen, sino que también trae una nueva fórmula con cápsulas de fragancia que perduran después de lavado, cuando la ropa ya está seca y se activan con la fricción de la ropa con el cuerpo. Deja máxima remoción de manchas difíciles desde el primer restriegue. Espectacular. Ahora sí, venga para acá, venga para acá. Esta nota me encanta, porque ¿sabes qué? Me encanta. Está tan loca. Qué genial. Ay, está gelada, no me toques. Para que calientes tu relación, magacha, presta atención. Pilar, no. Para que usted mantenga la llama viva en esa relación, que es lo que hay que hacer. Pilar preguntó y esto es lo que encontró. Mi querido caballero, ¿cómo está? ¿Soltero o casado? Yo soy divorciado. Se arrepiente de su divorcio. Yo sí. Bajo de moral, pensando en separarte, no tan rápido, aún puedes lograr que la magia vuelva. Sacúdete y no tomes la opción más fácil. Divorcio. Por eso, presta atención. ¿Cómo recuperar la chispa en tu matrimonio? La pareja normalmente se distancia debido a múltiples situaciones en el día a día, en el trabajo, en las rutinas, en el aburrimiento, etc. Y cómo se reencuentra es un proceso. Y realmente dejando un poco la mochila que cargamos del egoísmo, del yo primero. Y esa es la piedra principal donde comenzamos a entablar una mejor relación. Jorge e Isabel tienen 39 años de casados. Para ellos, el divorcio no es una opción. ¿Qué ha sido lo más difícil del matrimonio? Una pelea de ustedes, ¿por qué ha sido? Que lo diga él. ¿Por qué? Tiene cara de pillillo. No, no diga él. Oiga, venga, aquí entrenó. ¿Le ha perdonado usted alguna infidelidad a él? Sí. Si crees que tu relación corre peligro, prueba esta estrategia. Vuelve a enamorarte. Se puede hacer. Según expertos, uno de cada tres parejas con 10 años de convivencia ha tenido que superar alguna crisis. Lo han logrado y siguen juntos. Es la decisión, porque si nosotros estamos expresas de que no siento ganas de... No sé, es que no siento que... No vamos a poder dar el siguiente paso. Pero si yo digo, yo decido que mi relación vale la pena, aun cuando mi pareja esté alejada, aun cuando mi pareja esté aislada, aun cuando mi pareja me esté haciendo daño, si yo decido que vale la pena luchar por este proceso, primero me encomiendo a Dios para que me dé la fortaleza. Y segundo, comienzo a trabajar yo primero por la radiación. Cuando usted se enteró que él era infiel, usted sufrió. Claro. Lloró. Zapateé. Siempre la mujer inteligente sale ganando. Usted luchó por su matrimonio. Claro, yo luché. ¿Por qué? Porque no vale estar remunerando a un marido todos los días. Encontrar el camino de vuelta a la felicidad conyugal puede ser más fácil de lo que crees. Existen grupos que están dispuestos para ayudarte. Que si estoy esperando que yo doy el 50 y el otro doy el otro 50, no vamos a poder sacar adelante a nuestra pareja. Va a llegar el momento en que va a ser al revés y que nosotros vamos a recibir. No lo duden, va a ser así. ¿Qué le puedo decir? Que yo la quiero con toda mi alma y que yo valoro a ella porque es una mujer hermosa y preciosa. ¡Qué linda! Beso, beso. Y el beso, el beso. ¡Ay, qué lindo! El éxito de los matrimonios eternos está basado en dar prioridad a su matrimonio por encima de todo. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Beso, beso. Me encanta cuando encuentro estas parejas en la calle y que me cuentan su historia y pero sabes que dejan un mensaje de amor. Ella perdonó una infidelidad que para muchos dicen no, yo no voy a perdonar jamás. Pero ella dice que cuando se casó y juró amor eterno es para toda la vida. Es verdad, pero cuando decía Pili, cuando mandaba al principio la nota, mantener el matrimonio. A ver, esto es como una plantita. Uno le rega agua, la cuida, la quiere, la ama. Pero no solamente se trata de una persona, se trata de dos personas que están haciendo un hogar o que están haciendo un futuro. Por eso decíamos lo del encendedor. Cuando usted abre, usted prende la llama y anda con un encendedor en mano, es como el arma letal. Un beso, un abrazo, un te quiero, un te amo, un te extraño, nunca está de más. Por eso decíamos, el encendedor que siempre lo tenga ahí es parte del símbolo de la llama del amor. Si usted quiere mantener su matrimonio, ahí está. Dale un besito consciente. Vayan siendo, vayan siendo a mi macho. Pero bueno, vénganse por acá. Y sobre todo para decirles que, mira, cuando tú no quieres que nada te falle, ¿sabes quién está ahí? Rexona Clinical, porque te brinda tres veces más protección que un antitranspirante común y te da la confianza que necesitas para sentirte cómoda y libre de sudoración. Rexona Clinical, nada es más fuerte. Ahora sí, nos vamos a una pausa, pero ya mismo, papa rellena de pavo con queso. Ya volvemos. Y llegó el momento de despedir a nuestros auspiciantes. Las cuotas más chiquitititas están en créditos económicos. Nuevo champuyoli, lo bueno de compartir en familia. Tía, calidad, variedad y economía. Toma pilsa en el cero y acaba con la sed. Únete a Claro y vive sin límites, porque Claro te da más. Cuando necesitas dar lo mejor de ti, Rexona Clinical no falla. Deja máxima remoción de manchas difíciles desde el primer restriegue. Muchísimas gracias a nuestros oficiantes, Chexitos. ¡Hitos, hitos, hitos, hitos! Gracias, magachita, gracias. Espera, estamos haciendo ya nosotros, nuestras papitas están bastante bien. Y no sé qué me quema la mano. Sí, porque el resto de papa que le sacamos, se lo vamos a ir sumando acá, a nuestro condumio. ¿Eh? ¿Qué te digo? ¿Condumio? Ah, ¿y a qué hora viene Duño? Sí, le voy a decir a la profesora que le enseñe la palabra condumio. Condumio, dícese de la palabra, ah, no sé. Porque es cierto lo que está la profesora, la maestra, la extrañamos. Lo viernes, ella viene siempre lo viernes. Mañana, pasemos mañana bien entonces. Ojalá que venga. Perfecto, sí, porque ella lo que enseña me encanta. Bueno, de ahí, vamos a, le hacemos estilo canoita. Y la vamos a ir rellenando. Mire, qué rico. Nyam, nyami. Acá todo el mundo está que se saborea. Y mientras nosotros estamos viendo, mira, está la planqueta de los ingredientes, para que usted si no lo alcanzó a copiar, lo copie en este momento, ah. Sí, lo vamos a poner, porque lo vamos a poner, mire, con el queso mozzarella. Y de ahí lo vamos a mandar al horno. Le ponemos orégano. Ah, orégano. Y lo mandamos a gratinar al horno. Sí, gratis. Mientras vamos a hacer lo otro. Gratis van a comer los camarógrafos. Gratis van a comer todo esto, mire tú. Ahí vamos. Vamos a gratinarlo. Vamos a cerrar el horno. Eh, perfecto. Y vamos a seguir. Esto, a la selva. Qué lindo, eh. Vamos a seguir rellenando, porque hacemos mucho. Oye, por cierto, y ahora quién va a hacer... Eh, quién va a probar entonces el día de hoy, si no está la probando la oficina. Eh, quién quiere probar. A ver, chico, quién quiere probar. No, no. Gustavo dice, Gustavo dice. Eh. Yo, claro. Ok, bueno. Chiquilín no quiere. No quiere probar, porque está reaguible. Mientras tanto, mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a ver consulta express? Porque hay mucha gente que ha preguntado si realmente es necesario, cuando uno desparasita a una persona de la familia, a su hijo, de pronto su esposo, a usted, si es necesario que toda la familia lo haga. ¿Cuándo se desparasita a un niño se desparasita a un niño, se debe desparasitar a toda la familia? No necesariamente es ideal por el hecho de que si el niño se contaminó en la casa porque no hay buenos hábitos de higiene, también los adultos pueden estar parasitados y se hace una desparasitación global de toda la familia. Pero lo importante es desparasitar al niño, o sea, a la persona que está afecta de parásitos. ¡Gracias! 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 Pero muchísimas gracias al doctor. Y usted ya sabe que si usted tiene más consultas que usted quiere que le hagamos aquí en el programa, nos tiene que escribir a nuestro correo electrónico, ¿eh? Así es, rts arroba el club. ¡Apili! ¿Dónde está la pili? Para que aproveche que es la primera vez que va a poder probar ella, y no Maricela. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¿Dónde está la pili? Bueno, nosotros estamos terminando nuestro papo relleno, eh, nuestra papa. ¡Papa rellena con papo y mostarela! ¡Con papo, mostarela, papa, tomate, lechuga, tomate! ¡Eh, mire! Esto es para adornar el plato. ¡Ah, plato! ¡Es plato! ¿Y cuánto plato le costó? ¡Ja, ja! No, es barato el plato, es barato. ¡Es barato, es barato! ¡Claro que sí! ¡Dale, magachita! ¡Ok! ¡Gracita! Niña pili, venga a probar. ¡Pili! ¡La pili! ¡Venga, venga, pina, pili! ¡Venga para acá! ¿Ya que me llamaron? ¡Claro que sí! ¡Pasaba por aquí! ¡Estaba seria! ¿Usted que no le gusta comer? ¿Puedes probar? ¿Puedes probar, por favor? ¡La exquisitez! ¡Eh, gracias por destrozar el plato! ¡El pato! ¡Ay, qué lindo, rico! ¡Qué rico! ¡Oye, mía! ¿Es que va a tener un hijo usted que hay en el barco? ¡Ponga ahí otro! ¡Por Dios! ¿Qué es lo que le siente? Bueno, gracias, cualquiera, hasta mañana. ¡Lo vemos mañana! ¡Madre, te amo! ¡Y Dios, suegra, la amo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo!